El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la operadora y administradora de bienes municipales, OPABIEM, informa que los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los panteones municipales Los Olivos y Los Álamos, así como el parque funerario, permanecerán abiertos las 24 horas del día en el marco de la celebración del Día de Muertos. Señaló que debido a que el semáforo epidemiológico estatal está en color verde, se tiene permitido el 80% de aforo al panteón, por lo que ingresarán cinco integrantes por cada familia, cumpliendo con las medidas.